Habrá que operar. Para aliviar la compresión de la columna es necesario que José Luis pase otra vez por el quirófano. Allí el cirujano valorará si es posible estirpar completamente la masa y cuáles son sus posibles secuelas. Bueno, pues si hay que operar, cuanto antes mejor. Hay algo que sí debería saber. Al ser una operación delicada, pueden surgir algunas complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Bueno, pues me preocupa que te puedas quedar en una silla de ruedas. Hay que ver en la operación cómo está la columna de afectada y qué posibles consecuencias puede haber. Así que ahora mismo te recomiendo que llames a algún familiar y te voy a dejar ingresado hasta que te operemos. ¿Para qué les pasa aquí en este hospital a la gente con los familiares? ¿Qué pasa, que quiere que me sienta más solo? Mi hermano y yo últimamente no nos llevamos muy bien. Él decidió irse y me dejó a mí aquí colgado con todo. Pero bueno, supongo que sí, que le avisaré. Tras tratar las lesiones causadas por el infarto de miocardio, los doctores se centran en la fractura que sufre Miguel. El objetivo es que recupere la funcionalidad de su órgano sexual. Una resonancia magnética nos ayuda a evaluar los daños. Miguel, hay que operar y es una operación delicada. En las pruebas de imagen hemos visto que el estado interior de tu órgano no es bueno. Normalmente en este tipo de lesiones se daña uno de los dos cuerpos cavernosos, pero en tu caso han sido los dos. La parte buena es que la uretra no ha sido dañada. Eso lo que significa es que la presión ejercida sobre tu miembro debió de ser muy grande. Pero va a quedar bien, ¿verdad? A ver, en estos casos la cirugía tiene un alto porcentaje de éxito. Debería recuperar una relativa funcionalidad. Mira, yo puedo aceptar cualquier cosa, que me quiten un pulmón, un riñón, un trozo de hígado, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Mira, que me corten una mano, incluso que me arranquen un ojo, pero eso no, por favor, eso no. Pepa, ¿estás bien? Sí. Bueno, estoy un poco indispuesta, pero bien, vamos, estoy bien. No tengo fiebre, ¿no? Estás un poco caliente, pero no tienes fiebre. No, no tengo. ¿Quieres que te tome la tensión, la temperatura? No, 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 no te preocupes que no, no exageres que no es nada. ¿Quieres una infusión? Venga, eso sí, pero si tú te tomas en la conmigo, ¿vale? Vale. Hola, Javier, ¿qué tal? Te estuve esperando ayer, ¿eh? Pero mucho tiempo, sí. No debes esperar mucho, porque estuve un buen rato llamando al timbre de tu casa. ¿En serio? Sí, pero vamos, no me pasa nada. Sí, por eso estoy con los cafés todo el día, estoy agotada, estoy agotada. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Entre la jefatura de los servicios, el turno, todo, es que... ¿Tú sabes cómo me he levantado esta mañana? A ver. Pero no te rías, ¿vale? Aquí, un montón de papeles, así, tipo momia. ¿Qué, no te rías? Puedo evitarlo. Oye, ¿el taxista este queda un poco denso? ¿Qué? Pues tiene un tumor medular complicado. ¿Tumor? Le vamos a operar hoy. Pues la verdad es que me siento fatal. ¿Por qué? ¿Por no haberte dado cuenta? ¿Por llamarle denso? ¿O por dejarlo en manos de un oncólogo de mediana edad? No, hombre, pues por lo primero. Lo segundo es obvio, ¿no? Porque denso, eso es. Y el oncólogo de mediana edad, pues a mí me gusta mucho. Y gracias, ¿eh? Que lo has hecho muy bien, ha sido un acierto. No hay de qué. Pero vamos, quédate tranquila porque no fallaste ningún diagnóstico. No había motivos para hacer un tag porque el dolor era en la rodilla. Bien. ¿Por cierto, ha venido alguien a verle? Eh, no. De momento, no. José Luis ya está listo para ser sometido a una importante operación de columna. ¿Cómo te encuentras? Pues estupendamente. Hace años que no estaba tanto tiempo tumbado en una cama. Al final, él ha conseguido que me coja una baja, ¿eh? No viene mal, ¿no? El médico que te va a operar es muy bueno. Estás en buenas manos. No va a venir nadie a estar contigo. Al final, creo que no, ya me ha venido a mi hermano, pero bueno, preferiría que lo veniese. No quiero ser una carga para nadie tampoco. Eso nunca hay que pensarlo de uno mismo. Hoy te toca a ti, mañana me puede tocar a mí. Tenemos que ayudarnos entre todos. Sí. Hola. Hermano, ¿tú qué haces aquí? Pues eso, me llamó mi hermano y me dijo que le iban a operar y que no hacía falta que viniese. Pero tampoco podía estar mirando a otro lado si iba a pasar por quirófano. Francisco Martínez, su hermano. Ah, encantado, el doctor Blanca. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues estar aquí contigo. No está bien que estés ingresado solo. Mira cuando padre se fue. Pero vamos a ver, ¿qué viene? ¿Se a recordarme que el padre está muerto también? Bueno, no pude ir al hospital y no quiero que pase lo mismo. ¿Mi hermano? Bueno, es un cascarrabia. Siempre ha sido así y tampoco le podemos hacer nada. Y bueno, sea cascarrabias o no, no tiene que estar solo y yo voy a estar aquí con él en todo lo que necesite. Ana, ¿podemos hablar un momento? Ana. Yo no quiero hablar. A ver, es que necesito que me expliques una cosa porque antes he escuchado a los doctores decir algo de unas pastillas y es que yo no sé a qué se refieran. ¿Tú sabes algo? Mira, me he intentado llevar bien contigo, es que esto ya me parece el colmo. A ver, Ana, necesito saber lo de las pastillas, ¿vale? Porque yo no sabía que tu padre tomara ninguna. Si mi padre estuviese con una chica de su edad, no necesitaría ni tomarse ni pastillas, ni bebidas energéticas, ni nada raro. ¿Eh? ¿Lo entiendes? Que desde que está contigo ha terminado dos veces en el hospital. Qué casualidad, ¿verdad? Bebidas energéticas. Gracias. Me alegro de que volvamos a ser amigos. Yo también. Te echaba de menos. ¿Me puedo sentar? Sí, claro. Vale. Que de verdad que lo siento. Que es que no... Es que no me acostumo. No, si yo estaría igual. No solo tienes que aguantar que tu padre esté con una chica de tu edad, sino... No, sé.